un montón de gente, pues y ser alguien y poner a España otra vez en el mundo que estábamos bastante mal, pues resulta que esa ilusión es un fraude tan grande como su propia tesis doctoral, que hoy después de un encuentro enorme le llaman Antonio y la gente, le llama Antonio el señor Draghi, nada más y nada menos, que se ha aprovechado rápidamente de la ineficacia o de la extraña agenda de la que ahora voy a hablar de España para hacer pingües negocios con Argelia, o sea que mientras le está llamando Antonio y mientras le vacila además le está comiendo la tostada, no puede haber mayor ya nivel de ninguneo contra una nación, que ya no es contra Pedro Sánchez, sino contra una nación, que llamarte por otro nombre y además comerte la tostada, y aquí es que dicen que hay pollo sin cabeza y que hay una ineptitud, yo lo que no paro de ver y he estado denunciando en todo este último mes, es una planificación, hay una muy clara planificación en la que tenemos a dos señores con el tratamiento de presidentes, porque han sido presidentes del gobierno de España a lo largo de casi 14 y casi 8 años cada uno, que tienen una oficina con recursos propios, que en sus viajes usan embajadas y consulados, que han llegado a usar pasaporte diplomático, no sé si ahora lo tendrán también, y que están cobrando permanentemente, me gustaría saber cuánto de intereses extranjeros, y que están llamando a Moncloa para implementar la agenda de intereses extranjeros, especialmente de Marruecos, cuando no de Venezuela, vaya dos grandes aliados, Marruecos y Venezuela.